¿Me aconsejaría renunciar al trabajo? Lo que la gente tiene en su cabeza es que cambia un trabajo por otro. Y que cambia una cosa difícil, que es su trabajo, por otra cosa fácil, que es el trading. Error. El trading no es fácil. No es fácil. La mayoría de las personas están educadas para recibir órdenes, no para tomar el control de sus vidas. Pero no es solamente una cuestión de conocimiento, porque el mundo está lleno de eruditos que son pobres. Angelo, quisiéramos que tocáramos un tema, que es el trading. Por ejemplo, una persona que quiere empezar en este mundo y quisiera dar sus primeros pasos, ¿qué pasos debería tomar para iniciarse en este mundo? Creo que es una fantástica pregunta. Mira que es una pregunta que a nosotros nos llega con mucha frecuencia a través de comentarios en las redes sociales o por correo electrónico de personas interesadas en aprender a hacer trading. Yo durante un poco más de 10 años fui agente de bolsa y durante aquella época una de mis responsabilidades fue como trader de posición propia. Yo era el trader encargado de gestionar el patrimonio de la empresa, es decir, yo especulaba con el dinero del broker para el cual yo trabajaba. Entonces yo allí tengo experiencia como especulador en mercados financieros. En el año 2013 yo fui campeón de trading con Satso Bank aquí en España y logré ser campeón entre más de 2.000 personas. Pero para mí lo más importante es que yo, mi capital original, yo lo logré conseguir a través del trading. Entonces yo lo primero que le puedo decir a cualquier persona que me pregunte, ¿es posible acumular capital? ¿Ganar una cantidad interesante de capital haciendo trading? Sí, igual que es posible hacer cualquier cosa que un ser humano se proponga hacer. Pero una vez dicho esto, yo lo que le tengo que decir a la gente y en lo cual soy muy enfático, es que el trading es una actividad de una elevada exigencia emocional. Es decir, todo el tiempo, desde el punto de vista emocional, todo el tiempo estamos al límite. ¿Por qué? Porque el trading es una operativa apalancada, es decir, que utilizas deuda para realizar tus transacciones, eso aumenta el riesgo, aumenta el potencial de ganancias, pero también aumenta el potencial de pérdidas. Estás, en la mayoría de las ocasiones, estás operando en mercados muy volátiles, porque esa volatilidad es la que te permite hacia arriba o hacia abajo tener rangos para moverte en operaciones intradía o de day trading. Pero es una manera de operar que nos mantiene al límite. Es como en mi época de universidad, cuando uno se iba de rumba tres días seguidos y uno lograba mantener el ritmo tomando Red Bull tres días seguidos. Eso tú lo haces a los 20 años. Ahora, ¿lo puedes hacer a los 45? No, porque existe la biología, te rompes, el cuerpo no aguanta. Pero en aquella época yo lo hacía y creo que muchos jóvenes lo hacían. El trading es eso, es estar en una fiesta electrónica una semana completa dándole, dándole. Todo el tiempo estás al límite en términos de tus estados emocionales. Habiendo explicado eso, la gente lo que se tiene que preguntar y responder es Bueno, si eso es así, es algo que me convendría hacer. Es algo con lo que yo estaría tranquilo. En este momento de mi vida estoy para asumir esos riesgos. Para meterme en lo que se podría convertir en un problema. Son preguntas que uno se debe hacer y responder antes de comenzar. Pero lo primero es tener el nivel de conciencia de saber. Es una manera de operar que es muy arriesgada y a través de la cual utilizas apalancamiento, a través de la cual utilizas derivados financieros y que constantemente te pone a prueba y te pone al límite en términos de tus estados emocionales. Es decir, es una manera de operar arriesgada. Te estoy diciendo, primero te dije yo, mi capital original lo conseguí haciendo trading y ahora te estoy diciendo, es muy difícil por todo lo que acabo de comentar. Pero entonces yo allí lo que le digo a la gente es El trading existe, los mercados existen y existen distintas maneras o estrategias de operar. Uno lo que tiene que buscar son los activos, las estrategias y las formas de operar o de invertir o de hacer trading que funcionan para uno. Que van de acuerdo a nuestro perfil de riesgo, a nuestro carácter, a nuestra personalidad y a nuestras preferencias. Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo viéndolo en retrospectiva? ¿Por qué a mí me funcionó el tema del trading? Porque, por ejemplo, mi personalidad. Estoy hablando de mi personalidad. Es el tipo de personalidad que es agresiva y que se crece en momentos de dificultad. Yo me crezco en momentos de dificultad. Cuando hay un problema, a mí me encanta eso, me encanta el jaleo, me encantan las crisis, me encanta ver correr la sangre en bolsa. Me gusta eso. En una misma situación que puede ser crítica dramática en bolsa, una caída, una crisis, un crash, mientras otras personas están llorando y con ganas de cortarse las venas, con ganas de tirarse al piso, Yo estoy tranquilo, pensando qué hacer, cómo solucionar, cómo enfrentar, cuál será la mejor decisión. Y esa tranquilidad para tomar decisiones, que es producto de mi personalidad. No es que yo estudie para ser así, no. Yo estoy así. ¿Se puede aprender esa gestión emocional? ¿Cómo si una persona que es muy emocional puede aprender a ser muy sereno en esos casos? Yo creo que se puede aprender, pero es muy difícil. Es como, por ejemplo, cuando tú encuentras una pareja y tú encuentras algo que a ti no te gusta, y tú dices, no, yo la cambio, yo la ayudo a cambiar. O tu pareja es alcohólica o drogadicta, y tú dices, no, yo la ayudo a cambiar. Se puede, pero es difícil. Más vale si tu pareja es drogadicta, lo más difícil es que tú te conviertas en drogadicta. Entonces, hablando en este caso, una persona que es totalmente emocional, ¿le recomendarías no entrar? Yo directamente le diría que no, porque uno debe buscar los activos, las estrategias y la manera de hacer las cosas que se ajuste a nuestra personalidad. Es muy difícil ajustar nuestra personalidad a los activos o a las estrategias. Es muy difícil, es muy difícil. Yo llevo 20 años en bolsa, nunca lo he visto. Nunca he visto que nadie pueda cambiar para que a partir de ese cambio, su personalidad, su carácter y sus preferencias sean funcionales o se acomoden a una determinada estrategia. Eso yo nunca lo he visto. Puede haber ocurrido, pero yo nunca lo he visto ni conmigo ni con nadie. Y si yo no me conozco exactamente cuál es mi estado emocional o no me conozco, literalmente, ¿me aconsejarías aprender cómo soy para saber si puedo entrar o no puedo entrar en el trading? Esa es una muy buena pregunta. Eso es, al final, como todo en la vida, uno tiene que ir probando cosas. Es como, por ejemplo, cuando a mí me decían, antes de casarte, tú tienes que estar con mucha gente. Porque qué tal que te guardes virgen hasta el matrimonio y solamente ya la noche de vas te descuenta un montón de cosas que tú dices, no, yo esto no me lo voy a aguantar. Pero ya te casaste. Tienes que probar muchas cosas antes de... Yo hago esa analogía, ¿por qué? Porque uno debe probar. Yo en bolsa he probado un montón de cosas. Que es como probar teclas a ver hasta que alguna funciona para ti. No es lo que funciona para el vecino, ni para tus amigos. Es lo que funciona para ti, porque cada ser humano es un mundo diferente. Entonces, yo lo que le digo a la gente es, abrite una cuenta. Quieres hacer trading, tienes curiosidad, abrite una cuenta. Pero una cuenta real, nada de cuentas demo. ¿Por qué? En los mercados financieros, ya sea que estemos hablando de trading o de inversiones, lo más importante es el control de las emociones. Eso es lo más importante. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú abres una cuenta demo para, entre comillas, aprender trading o aprender a invertir? Que en las cuentas demo son cuentas virtuales, no es dinero real. No estás poniendo en juego el producto de tu esfuerzo, tus ahorros de toda la vida. Por lo tanto, el problema de las cuentas demo es que no estás poniendo a prueba tus emociones. Y lo que necesitamos cuando invertimos o hacemos trading es sacar el monstruo que todos llevamos dentro. Ese monstruo está allí, existe. Pero como nunca lo hemos confrontado, nunca hemos vivido una situación, un límite, una situación extrema, donde nosotros, digamos, si la cago aquí, me quedo pobre y fracasado toda la vida. Cuando esos demonios salen y tú te transformas, todos tenemos, yo no sé si alguna vez has escuchado la historia, la historia de Mr. Jekyll y Mr. Hyde. Que es un científico loco que se toma una pócima y entonces eso, cada vez que yo no sé si sale la luna o qué, se convierte en un monstruo. Y después amanece y otra vez es Mr. Hyde. Todos nosotros tenemos lados oscuros y tenemos una parte que brilla. Y ese lado oscuro, ¿cuándo sale? Cuando nos ponen los cachos. Por ejemplo, matas a alguien porque la pareja te puso los cachos y le preguntan en el juicio. ¿Usted por qué lo hizo? O el abogado defensor dice, él lo hizo porque estaba en un momento de ira e intenso dolor. Entonces ese momento de ira e intenso dolor lo hizo desconectar de la realidad y la mató. Para mí eso es paja, porque yo creo que todos hemos vivido situaciones difíciles, pero llegar y hacerle daño a otra persona ya es otro nivel. Pero es el argumento. Supongamos que estamos en la azotea de dos edificios, dos rascacielos. Y el edificio de enfrente se está incendiando. Ahí hay gente. Hay una distancia, tú tienes que saltar de un edificio a otro, son 20 pisos. ¿Tú saltarías? Es difícil. Ahí está tu madre. ¿Saltas? Sin pensármelo. ¿Tus hijos saltas? No, sin pensarlo. Es una emoción. Es la misma situación. Es una emoción. Si vas por la selva, eres gordo, pesas 150 kilos. No estás preparado para hacer deporte o deportes extremos. Vas por la selva, se te parece un tigre. Es muy probable que subas un árbol. Porque hay una emoción que se llama pánico que te hizo subir. Y cuando ya estás arriba, probablemente no sepas cómo bajar porque no eres lo suficientemente hábil o eres muy pesado. Las emociones son muy fuertes. Y las emociones son tan fuertes que la bolsa cae no porque falte dinero, sino porque los mercados en el corto plazo entran en estados emocionales que los mueven en una determinada dirección. Entonces, con todo este rollo, con todo este cuento que te estoy echando, ¿qué es lo que te quiero decir? Cuando abres una cuenta demo, es prácticamente perder el tiempo. ¿Por qué? Porque no estás poniendo a prueba tus emociones. Y las emociones representan el 85% de nuestras probabilidades de éxito. Entonces, cuando yo hago una cuenta demo, yo me puedo convertir en el rey de las demo. Pero estoy dejando por fuera de la ecuación una variable que pesa el 85%. Yo lo que le digo a la gente, ¿quieres hacer, tienes curiosidad por el trading, quieres hacerlo, quieres entender si es algo que podría funcionar para ti? Entonces, abre una cuenta real, le metes dinero. No el dinero que tus papitos te regalaron, ni los abuelitos, sino uno que tú te has ganado, que te lo has currado, que no has ahorrado. Lo metes allí y estudias alguna estrategia, aprendes con alguien y la pones a prueba. Dinero real. Allí es cuando le salen a uno de verdad los colores. Y entonces uno, porque tú me hiciste la pregunta, ¿yo cómo hago para saber si esto me conviene o no me conviene para conocerme a mí mismo? Pon dinero allí, lo comienzas a arriesgar. Y cuando la cuenta empieza a perder dinero, es cuando tú te empiezas a transformar. O cuando tú comienzas a ganar dinero, es cuando te comienzas a transformar. Y entonces yo lo que le diría a la gente, te grabas frente a una cámara y tú ves a Mr. Jack y cómo sale, el monstruo que todos llevamos dentro, cómo sale. Y entonces cuando tú veas el monstruo, te vas a dar cuenta si es algo que te gustó o no te gustó. Si es un monstruo, un animal que puedes controlar o que no puedes controlar. Si es algo que te agradó o no te agradó. Que va de acuerdo a tus preferencias, sí o no, con tu perfil de riesgo, sí o no. El trading es como el fútbol, no es para todo el mundo. O el atletismo o cualquier otra cosa, es como cualquier otra cosa. Yo lo que tengo es que verificar si es algo que me conviene, que va de acuerdo a mis preferencias, que va de acuerdo a mi perfil de riesgo. Y entender, lógico, que es una operativa de altísimo riesgo. Todo el tiempo voy a estar estresado. Cuando yo estaba entre 23 y los 33 años, Yo era un kamikaze porque me encantaba, me encantaba. O sea, me encantaba ver las cotizaciones, especular, arriesgar, me encantaba. Entonces, en los momentos difíciles yo me crecía. Y es que yo soy más de los demás. No, es que yo era así. Entonces, probablemente yo lo que digo es, si ocurre un holocausto o un apocalipsis zombie, yo soy el primero que me muero. Porque yo no sé hacer nada. Yo soy un inútil. Yo no sé cambiar un bombillo, yo no sé cambiar una rueda. Yo no sé hacer nada. Yo solamente sé hacer esto. A mí me funciona mi personalidad para hacer esto. Pero en cualquier otra circunstancia, tal vez ya estaría muerto o estaría pobre o lo que sea. Entonces, tú tienes que buscar aquello que funciona mejor para ti y que te puede permitir lograr tus metas. Habiendo hecho todo este rollo y todo este cuento, si alguien quiere lo que mencioné anteriormente, si alguien quiere, por ejemplo, comenzar a aprender de trading, por ejemplo, yo les podría aconsejar realizar un seminario que nosotros tenemos que se llama Seminario Cómo Crecer una Cuenta Pequeña de Trading. En ese seminario yo cuento mi experiencia real creciendo una cuenta pequeñísima de trading hasta lograr un capital que me permitió lograr libertad financiera y que fue lo que me permitió a mí renunciar a mi trabajo a los 33 años y comenzar a vivir la vida según mis propios términos. ¿Por qué ese seminario te podría servir? Porque yo allí explico lo que a mí me hubiese gustado aprender cuando apenas comenzaba. Pero como te hablo con la verdad, fíjate que yo aquí desde el principio yo no te estoy diciendo No, el trading es increíble, es fantástico, es para todo el mundo, las puertas están abiertas. No, lo primero que hice fue matar un montón de gente porque yo sé que esto no es lo ideal para todo el mundo. Hay gente que necesita estrategias más tranquilas para tener éxito. Eso está bien. Entonces yo lo que te digo es, puedes hacer este seminario y con el conocimiento que allí tienes, primero podrías abrir una cuenta de trading pequeña, que es lo que ahí se explica. Y si sigues los pasos, podrías llegarla a crecer. Y en el proceso, llegar a la conclusión que esto no te gusta. Y ya está. Si yo quiero saber si una comida no me gusta, ¿qué debo hacer? Probarla. Probarla. Es exactamente eso. Ok, Angelo, y si yo quisiera, digamos, listo, yo ya me animé y voy a empezar a operar con mi dinero. ¿Tú me aconsejarías, ya en cuanto yo ya empiece a ganar X dinero en operaciones, me aconsejarías renunciar al trabajo? Nunca, porque nunca lo has hecho. Es que, sobre todo porque, primero porque nunca lo has hecho. Segundo, porque el trading no es un trabajo. En el trabajo, ¿qué es lo que la mayoría de la gente hace? La mayoría de la gente, primero, fue educada para trabajar. Y esa educación para trabajar nos tiene viviendo a todos con unos paradigmas que nos funcionan más o menos para sobrevivir. Entonces, uno que lo que hace en el trabajo, va, marca, tarjeta, cumple honorario, hace el paripé que trabaja, hace la payasada, se va y cobra. Trabaje o no trabaje, cobra. En el trading no nos pagan por actividad, no nos pagan por cumplir honorario, no nos pagan por aparentar, ni siquiera nos pagan por hacer. En la bolsa, los mercados nos recompensan por productividad, por resultados. ¿Yo cómo voy a renunciar a algo para hacer otra cosa que nunca he hecho? Yo solamente puedo renunciar a algo si comencé a hacer otra cosa y ya tengo resultados. Ya sé cómo se hace, pero no es solamente una cuestión de conocimiento porque el mundo está lleno de eruditos que son pobres. Se trata de un conocimiento que ya te generó un resultado, le hace dinero, patrimonio o negocios o activos. Entonces, tú ya puedes decir, estos activos, este dinero y este patrimonio generan un flujo de efectivo que reemplaza mi salario. Lo que la mayoría de la gente hace cuando plantea esta decisión de si renuncio a mi trabajo para dedicarme al trading o a las inversiones, lo que la gente tiene en su cabeza es que cambia un trabajo por otro. Y que cambia una cosa difícil, que es su trabajo, pero otra cosa fácil, que es el trading. Error. El trading no es fácil. No es fácil. Sobre todo porque la mayoría de la gente está acostumbrada a hacer las cosas cuando se las ordenan. En cambio, el trading en las inversiones es hacer las cosas cuando tú tienes la autodisciplina para investigar y para hacerlas, para tomar medidas de control. La mayoría de las personas están educadas para recibir órdenes, no para tomar el control de sus vidas. Entonces, si yo me voy con el paradigma de empleado, renuncio a mi empleo y me dedico al trading o a las inversiones, pensando que eso me va a reemplazar el salario y pensando que mi mentalidad de empleado va a funcionar para tener éxito en el trading o las inversiones, no. ¿Por qué? Porque prácticamente estaríamos hablando de que si tú te vas a dedicar 100% al trading y a las inversiones, eres un emprendedor. Vas a construir algo donde no había nada. ¿Alguna vez lo has hecho? Nunca. Entonces, como Tarzán, tú no puedes soltar una rama, no puedes soltar esta rama sin tener la otra rama bien agarrada. Eso es. Yo lo digo porque mucha gente me lo plantea. Es un riesgo enorme. Se ponen en riesgo ellos, ponen en riesgo a sus familias. Y también escucho mucha gente por ahí que les pinta pajaritos en el aire. Pero yo primero tengo que demostrar resultados en algo para dedicarme a ese algo. Y sobre todo, hombre, yo creo que se puede compaginar una actividad laboral con el trading o con las inversiones. De hecho, por ejemplo, la sugerencia que yo le hago a todo el mundo es, tú no puedes estar todo el día mirando una pantalla del ordenador. Te van a dar ganas de hacer cosas. Y las inversiones y el trading no nos pagan por hacer cosas. Nos pagan por productividad. Y los elevados niveles de productividad se logran es cuando logramos una alta calidad en la toma de decisiones. Y estar haciendo cosas, estar haciendo cosas lo que significa es que cambiamos calidad por cantidad. Y cuando hacemos eso, se reduce la productividad, le hace, se reducen los resultados o entramos en pérdidas. Angelo, yo he escuchado algo sobre day trading. No sé qué otro tipo de marcos de tiempo se pueden manejar para hacer operaciones. Entonces, ese que tú dices de que no estar viendo al 100% las pantallas, ¿aconsejas hacer day trading? ¿O es que desconozco qué otros marcos de tiempo se pueden...? La palabra clave allí es desconozco. Entonces, para que tú puedas tomar una decisión con criterio y saber cuál sería la manera a través de la cual te convendría operar, lo primero que tienes que hacer es educarte. Si tú tienes curiosidad por el trading, entonces edúcate en el trading. No te vayas con una idea preconcebida. Ni siquiera me hagas caso a mí, aunque yo sí te sugeriría que me hicieras caso. En lo que te he dicho, porque lo he dicho de corazón y por experiencia. Pero para ver los detalles y poder tomar una decisión, yo creo que la gente se tiene que educar y decir, pues mira, para no estar todo el día pegado en la pantalla, porque además no tengo tiempo, o lo que sea, me conviene en esta estrategia. Pan, pan, pan. O estos activos, o estos mercados, etc. Y allí la clave es educarse. Vale, Angelo. Pues yo creo que nos has aclarado muchas cosas. Ya escucharon, chicos. No, y si tienen preguntas, que las dejen en los comentarios y yo responderé todas las que puedan, sobre todo el primer día después de publicar el video. Pero, ¿eso lo acabas de decir para el video? Para el video, sí, claro. Yo no, para el video, yo no puedo decir. Si tienen preguntas, dejarla en los comentarios. Así que, pues nada, Angelo. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!